Muy buenas, como podéis ver, bueno, no podéis verlo, pero casi casi, estamos en Among the Sleep y vamos a ver qué nos prepara esta historia de un niño, por lo que he estado leyendo de dos años y bueno, a ver qué tal, uy, qué es esto, psicotrópicos, empezamos el juego bien A tomar por culo el vaso Bueno, está preparando una tarta, por lo que veo, esta señora Toma, para ti Gracias, parece ser que es nuestro cumpleaños Hostia, una cuchara, cuchillo, eso es nuevo No quiero, no quiero Trago fuerte el niño No, no quiero Vale, vale Madre mía Está fuerte el niño, eh Psicotrópicos, otra vez Este juego yo creo que se basa en el psicotrópico, sobre todo, eh Por lo que estamos viendo, psicotrópicos a full Bueno, parece que esta tarta llevaba chocolate, fresa y un poquito de LSD Ahí lo dejo Venga, va Pero... Pero si no me lo he terminado Como que cuánta tarta he comido Por cierto, tienes un... Bueno, mejor no lo miro Tienes un moco ahí, creo ¿Qué te pasa en la mano? Ah, bueno El estudio Y esa sombra no me gusta, eh Pero si es de día Es armario Todo esto se puede vender, ¿no? Venga, va Vamos a verlo Le dejo Hostia, es un oso, eh Madre mía ¿Qué formas de dejarme? A ver si podemos ya interaccionar un poquito con el entorno Y bueno, esta ha sido la introducción de Among the Slip Eh, ¿se mueve el paquete? ¿Qué cojones? ¿Qué letras hay? Si podemos hacer... Si podemos escribir algo Vaya, ya, ya He quitado la F Ahí está otra vez la F R Pikachu, te elijo a ti Pues no Bueno Ya ves Mira, por aquí podemos subir Y... Madre mía Sube, niño Madre mía Qué fuerte que está Tomar por culo Eh No hay nada Una mierda paquete Te encontré Hey, ¿me encontraste? Mi nombre es Teddy Bienvenido de conocerte Hey, ¿qué nombre es tu nombre? No hay mucho de un hablante Vamos a jugar un juego Pero no me pises Qué mal Qué malo Lo sé Lo sé Lo esconderé al elefante rojo mientras no estás mirando Venga 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 Y cubre tus ojos Uy, vienes de ahí ¿Dónde estará el oso? ¿Dónde estará el oso? Digo, el elefante, perdón El oso Qué difícil Me lo has puesto, eh No me lo pongas tan difícil A partir de ahora ¿Es una caja de música? ¿Tiene que funcionar? Hostia Va, cajón A ver ¿Qué tenemos ahí? Porno Tipo que tiene a un niño, ¿no? That's a nice melody What's this? Five thirsty animals Upon a dry, dry hill ¿Puedo leer japonés? Podríamos usar un drink que se llaman y empezaron a driller ¿Qué? ¿No sabes lo que es esto o que es? ¿Es raro? ¿Cómo empezas? Sí, sí, te lo pongo en marcha Rorando y rorando y rorando Hey, pígame y cargame en tu espalda Quiero enseñarte algo Necesitamos algún lugar muy oscuro ¿Cómo se trata? ¿Tu clóset? Tiene que ser oscuro Cállate las puertas completamente Bien, esto es muy oscuro Espero que no hay más que estar aquí If you ever feel scared in a dark place like this You can hug me tightly You might feel a little bit safer Teddy Mierda Vaya armario más Más hondo, ¿no? Ahí hay algo que parpadea Una luz Lo que tiene, ¿no? ¿Qué coño ha sido eso? ¿No puedes correr o qué cuando tienes al puto oso en las manos? Yo no he oído nada, ¿eh? A mí no me rayas Creo que algo está llegando Ah, pues nada, mira aquí el oso que me había traído ¿Estás jugando con un nuevo amigo? Hola, señor bear Bienvenido de conocerte ¿Cómo estás hoy? Se llama Teddy, estúpida Hombre Ha sido bastante pésimo, la verdad Una tarta te ha sido Mientras me la dabas No sé Hostia Qué buena esa cuna, ¿eh? Mentira Bueno, pues esto parece que es el primer punto de control Súper difícil hasta ahora el juego, ¿eh? Y nos despertamos en mitad de la noche Teoría es un juego de terror Aunque No sé No, no vamos a omitir nada ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? What? What the fuck? Pero Confirmado La tarta ha llevado algo Y se mueve a la cuna sola Venga, ya Bueno Es una cara No, no es una lámpara, coño Pero ábrete No, no se mueve No, no, no se mueve No, no 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 De verdad. Necesitamos encontrar a tu madre. Tenemos que estar muy quietos. No sabes lo que podría estar escuchando. Me cago en la hostia. Tomar por culo la cinta. Tomar por culo. Ya no quiero ver nada más. Me cago en su puta calavera. ¿Por qué se escucha un corazón? Vamos a ver qué hay en la nevera. Me cago en su puta vida. Se está rompiendo todo. ¿Que hay un terremoto afuera o qué? Me cago en su puta, tío. Me cago en su puta. Me cago en su puta también. Yo también sé romper cosas, espíritu. Me cago en su puta. Hostia puta. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno la lógica del juego, de momento no... no es muy extensa no la tienes que currar mucho ¡Mamá! ¡Mamá! Hay un monstruo en la casa De verdad, es aquí Me cago en la hostia que no hay nada ¿Sangre? No, no, no Mamá, dime que eres tú Me cago en la hostia, ¿qué coño es eso? Vimo de Slenderman o algo ¿Eh? Un momento Está bien potenciado el niño Mamá, mamá 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 Otra vez de los psicotrópicos Si yo veo lo que haga falta Es ella Madre mía Pero Parece Más como Una memoria Dios Ha desaparecido nuestra Madre O el reflejo de nuestra madre A ver Inventario Vale, esto no lo podemos utilizar Aquí Un tobogán ¿Estás bien? Sí, sí Mira aquí Hay una casa Wow ¿Qué es este lugar? Una playhouse ¿Qué es eso que está haciendo aquí? ¿Está cerrado? Puedo abrirlo desde el interior Si me ayudas Dos collejas Dos collejas Dos collejas te metería yo Venga va Tira para adentro ¡Teddy! Tenemos que salvar a mi madre ¡Coño! Wow Mira este lugar No la abras tanto No voy a ser que Una cocinita Qué chulo Escucha Ahí está de nuevo Si le empuja No 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 Maybe It requires Some sort of Key Is there anything We can use Vale Vale, 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 vale Vale Por lo visto Tendremos que ir Consiguiendo objetos Y metiéndolos En esa especie De hormigonera gigante ¿Qué tal empujándola? ¿Cómo lo ves? Ah, mira, ahí. Hmm, es bastante pequeña, pero parece que mis brazos pueden funcionar. ¡Ajá! ¡Es un botón! ¡Eso es! Parece que la memoria que compartes con ella ha desplazado la puerta. Tal vez... Si... Si pudiéramos encontrar más recuerdos como esta, nos puede traer a ella. Parece que necesitamos tres más. ¡Ajá! Menudo túnel, eh. Bueno, pues esto parece que sería ya otro mundo, así que... Vamos a dejar este primer episodio... Aquí. No voy a pasar de aquí. Es decir, me voy a quedar aquí. Justamente aquí, en las flores estas que brillan un montón. Y nos vemos en el próximo episodio de Among the Slips. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Un like. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!